¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que en esta oportunidad es con una académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, Teresa Flores. La tranquilidad misma, ¿no? Se ha movido de su escritorio en los últimos 15 días. Creo que no has parado un segundo. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estás a full, llena de actividad, pero en particular hay una que te preocupa y que es este Encuentro Nacional. Tú lo dices, es un nombre más largo. Yo lo decía, Encuentro Nacional por la Educación Pública, pero es más complejo, que está ya muy cerca y que es extremadamente importante. Claro. La importancia del encuentro tiene que ver con que estamos en el marco de la aprobación de la Ley de Nueva Educación Pública, que implica la instalación de otro principio o de otra serie de principios asociados a la educación pública, como la idea de democratizar, de contextualizar, de la mayor autonomía de los establecimientos, la mayor participación, una estructura menos vertical, etc. Y desde ese punto de vista hay una tensión entre esos principios de la nueva educación pública y las lógicas que actualmente permean a las escuelas desde otras políticas que tienen que ver con la estandarización curricular, evaluativa, y que ya sabemos la evidencia de investigación lo que señala al respecto en términos de cómo transforma y modifica en un sentido negativo muchas veces la cultura de la escuela que se desvía del aprendizaje y se concentra más bien en entrenar para un resultado lo que empobrece la experiencia pedagógica. En ese contexto lo que queríamos nosotros era generar un encuentro que no tiene una naturaleza, no es el clásico seminario académico, digamos, donde uno va a escuchar solo presentaciones. Es de una amplitud mayor y con más participación. Así es. La idea es poder ayudar a difundir iniciativas en las cuales distintas unidades de la Universidad de Chile se encuentran involucradas trabajando con comunidades escolares y con municipalidades desde iniciativas en currículum, didáctica y evaluación que son coherentes con estos principios de la nueva educación pública. Eso con la idea de convocar a otros a la transformación y de que quienes asistan puedan irse con una idea súper concreta de cómo poder llevar a la práctica esto y de ver que hay otras comunidades que ya se están atreviendo a perder el miedo y a realizar cambios. Y junto con eso tenemos una serie de invitados internacionales en didáctica y en evaluación que también nos van a contar sobre iniciativas de transformación y cambio coherentes con estos principios de la nueva educación pública en otros contextos. Entonces la finalidad tiene que ver con que podamos mirar hacia dónde nos lleva este nuevo sistema y cómo podría llevarse a la práctica esos principios. Cuéntanos un poco de lo más administrativo, más práctico lugares, fechas y un poco estos invitados que vienen quiénes se pueden inscribir, cómo lo pueden hacer, etc. Ya, el evento ocurre el martes 28 de mayo desde las 2 y media a las 7 y media esto ocurre en dos bloques un primer bloque que está concentrado en la idea de innovación en currículum y didáctica y un segundo bloque centrado en evaluación a gran escala y de aulas en iniciativas de innovación en ese ámbito. En el caso de, bueno, el lugar es en el auditorio María Gilardi de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ubicado acá en el campus Gómez Millas. Claro, y la entrada vehicular es por las palmeras y la entrada peatonal es por Grecia. Así es. Y, bueno, en el primer bloque contamos con la presencia de una iniciativa que es del programa transversal de educación con el Colegio de Profesores y con establecimientos que es la iniciativa de innovación curricular de escuelas con sello experimental donde hay tres establecimientos que están trabajando en este tipo de innovaciones con el Colegio de Profesores hace unos años. También vamos a contar con el académico del Departamento de Estudios Pedagógicos, Luis Osandón, comentando estas presentaciones y que también está vinculado a esa iniciativa. Y tenemos también un invitado de la Universidad de Barcelona que va a presentar iniciativas de innovación en didáctica de la matemática y que también tiene experiencia en iniciativas de innovación en evaluación, específicamente en evaluación por competencia. En el segundo bloque tenemos, por una parte, la presentación de un proyecto que tenemos en Valparaíso que es la búsqueda de cuál sería el plan B si no tuviéramos CIMSE en el fondo. Ya, perfecto. Entonces, cómo podríamos generar un sistema de evaluación a gran escala pero que no tuviera los aspectos negativos que tiene el CIMSE, que es un proyecto que hemos piloteado desde 2017 y que ahora ya estamos en fase de escalamiento con otras escuelas. También se va a presentar la red de innovación en evaluación que son las escuelas que están eliminando las notas en el primer ciclo básico, que incluye al Liceo Manuel de Salas junto con establecimientos de Chihuayante, Chillán, Talca e Iquique. Y, por último, una iniciativa que está asociada a un trabajo del Centro Saberes Docentes que es el trabajo con la comuna de Renca en una reformulación participativa de los reglamentos de evaluación. Y en la segunda parte de ese bloque tenemos como invitados internacionales a Felipe Evia, de CIESAS, de un centro de investigación en México. Está Astrid Tolo, de la Universidad de Bergen, en Noruega. Ella es la directora del Departamento de Educación de allá. Y está Joan Baird, que también es la directora del Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. Y viene también Silvia Martínez, que es de la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina. Es un volumen de información, de datos enormes. ¿Te caben una tarde? Ya, por eso lo interesante es el formato. Estamos tratando de innovar en el formato, en que no sea, o sea, la expectativa de la audiencia no debería ser venir a escuchar 20 presentaciones de muchos minutos, sino que el formato que estamos utilizando es que cada iniciativa va a presentarse como un pantallazo, algo muy breve, con ciertas características principales, con la idea de dejar un buen rato para que la audiencia pueda preguntar. Ese es el énfasis. Entonces, la audiencia, la idea es que se vaya con una gama súper amplia de posibilidades y con ideas concretas de transformación e innovación. ¿Y cuál es la audiencia que tú estás buscando? ¿Quiénes deberían...? O sea, la convocatoria es amplia. Lo sabemos, pero el salón tampoco es... No caben los 4.000 que podrían llegar. Claro, específicamente yo creo que esto es súper importante para profesores y profesoras, porque le estamos dando la voz principal a otros docentes que están realizando estas innovaciones. También estudiantes de pedagogía, por otra parte, y también tenemos inscritos de investigación, tenemos inscritos también de la agencia de calidad, que también sería bueno poder empezar a ver cómo podría ser una alternativa a los actuales sistemas de evaluación a gran escala. Entonces, tiene esa amplitud. ¿Y cómo te inscribes? Bueno, hay un formulario de inscripción en que podemos compartirles el link que no es... Va a aparecer en pantalla el link al que tienen que recurrirse. Y en caso de tener cualquier duda, también pueden enviar consultas a mi correo institucional que también va a aparecer en pantalla. Tanto al link como a tu correo... Al link en fundamental se entra un formulario que tú lo llenas y desde ese mismo minuto quedas inscrito con habilitado para poder llegar. Claro, efectivamente. Solo los que se inscriben van a poder entrar. Ya, como esto no implica certificación, nosotros estamos pidiendo inscripción para poder manejar el volumen de personas. Pero si hay alguien que por A, B o C no se pueda inscribir, que vengan igual. Es un evento abierto. La sala es bien grande en realidad. Y tenemos espacio, digamos, para recibir a todo aquel que quiera venir. Y es tan importante empezar a repensar. Yo creo que lo importante es empezar a ver que el cambio, y que es lo que a mí me genera una sensación distinta hace un par de años, es que creo que los cambios están viniendo desde la escuela. Más que desde la política educacional. Entonces, súper importante, existiendo este espacio de la nueva educación pública que es más coherente con los principios que desde las comunidades escolares se están defendiendo hace un par de años, hay que aprovechar ese espacio de la política para tener estas ideas de cómo se puede transformar la educación pública en términos de sistema y en términos de prácticas de aula. Yo tengo la sensación, a lo mejor de neófito, pero como periodista que mira nomás, tengo la sensación de que el debate en el universo político donde se están tomando las decisiones respecto a los temas de educación no pasa por estos temas, sino que están como en otra esfera. Como que hay dos esferas que no se comunican, que no están apuntando en la misma dirección. Efectivamente, la sensación desde las comunidades escolares suele ser que las políticas se generan en un espacio donde no hay mucho contacto con el aula. De hecho, en general, las personas que están a cargo de la formulación de políticas escasamente tienen experiencia pedagógica o tienen conexión con pedagogía. En general son economistas, ingenieros, abogados que pueden contribuir desde distintos ángulos desde su disciplina. Pero la experiencia en aula es sustituible. Y eso genera, en el fondo, que las comunidades escolares viven muchas veces la política como algo que es ajeno y que no contempla su perspectiva y que a lo más se contemplan procesos de consulta que son muy distantes y en que uno no tiene muy claro cómo se incorporan las visiones de las personas que están en la práctica a la formulación de política. Y por otro lado, también, bueno, yo tenía investigación en entrevistar a actores, gestores de política y también hay cierta desconexión, digamos, en el sentido de que no hay una consideración de que los profesores son expertos en educación. Yo creo que eso es súper importante. En el sentido de que hay una mirada como que el profesor no supiera lo que está haciendo o que el juicio evaluativo del profesor, por ejemplo, que es el que está todos los días con los estudiantes y, por lo tanto, desde la teoría tiene un juicio más válido sobre su aprendizaje, ese juicio es desconocido. Y lo que ha hecho, por ejemplo, la evaluación externa es extirpar a los profesores del poder de su juicio evaluativo y convertirlos como independientes de esta evaluación externa. Entonces, el problema es que la forma en que se formula la política es muy vertical porque no se incorpora a quienes tienen que utilizar esa política en el diseño, sino que se ve como separado a una élite que diseña y piensa y a la escuela como la que tiene que implementarlo. Y después responsabilizamos a la escuela porque lo implementa mal. Los profesores reciben las instrucciones y son los implementados. Y ejecutan. Pero no están en el diseño. Claro, y al no estar en el diseño, no resulta extraño que a los profesores o que a la escuela no le haga sentido esto porque está descontextualizado. Y claro, si uno mira los cargos importantes del Ministerio de Educación porque no hay profesor. Es escaso, por lo menos, escasa la presencia. De repente aparece uno, pero en general los ministros de Educación ninguno. Porque tiene que ver con el sistema en que estamos. Digamos que es un sistema donde el campo de la economía y la ingeniería coloniza el lenguaje de la educación. Y es súper difícil muchas veces conversar con estos actores en el sentido de que tienen ciertos puntos ciegos naturales porque no son de pedagogía. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, cuando uno trata de plantear cómo las pruebas estandarizadas tienen una pedagogía subyacente que es conductista, mecanicista y que tiende a la automatización y más que a la creatividad, a la aceptación de respuestas correctas, es súper difícil que se entienda por qué eso puede ser perjudicial en términos de lo que está generando en el trabajo de aula. Y es incluso contradictorio con las declaraciones de la propia política que señala que la docencia debería ser innovadora, autónoma, creativa y que los estudiantes deberían estar desarrollando pensamiento crítico, reflexión, creatividad, pero las políticas externas, su operacionalización se contradice pedagógicamente. Pero claro, si uno no tiene ese saber pedagógico, es difícil que sea capaz de visualizarlo porque existe la creencia de que cualquier medición y cualquier forma de evaluar es buena. Teresa, el 28, martes 28 es este encuentro a partir de las 2 de la tarde en la sala... En el Auditorio María Gilardi de la Facultad de Ciencias en el Campus Gómez Milla. Incribirse a través de la dirección que ya ha aparecido en pantalla, consultas a tu correo que también han aparecido en pantalla... Y de todas maneras difundir y vengan. Pero el lunes 27 pasa algo más. Sí, el lunes 27 eso es un conversatorio cerrado, exclusivo para los estudiantes de pedagogía de nuestra universidad. A través de las distintas secretarías de estudio probablemente les va a llegar también una invitación y un formulario a los estudiantes de los programas de pedagogía en física y matemática, en biología y química, educación parvularia en FAXO y los programas de poslicenciatura y pedagogía básica también. Con la idea de que se inscriban, esto va a ser el día lunes 27 a las 4 y cuarto en el Auditorio Rolando Mellar. Y también pueden escribir a mi correo si tienen alguna consulta, pero eso es exclusivo para los estudiantes de pedagogía de la Universidad de Chile. Que sí pueden ir al día siguiente, por supuesto. También, por supuesto, también están invitados al encuentro nacional. Estás llenísima de actividades, ¿verdad? Sí, o sea, estoy con hartas actividades, pero creo que todos los proyectos están apuntando en una misma dirección y creo que sería poco responsable de mi parte no involucrarme en eso y ver qué es lo que puedo humildemente contribuir a este diálogo de saberes entre el saber experiencial de los profesores y la investigación. Quizás el gran desafío si entiendo bien sería cómo ir incorporando justamente lo que tú dices, el saber de la docencia, el saber del aula en la definición de política, por ahí pasa un poco el tema. Y algo que nosotros hemos visto además en la idea de empezar a difundir y sistematizar el saber docente, que es un ejercicio que hacemos en conjunto con el Centro de Saberes Docentes también, es que los mismos profesores dejaron de confiar en que su saber tiene un valor. Es muy común pensar que se necesita al académico y al saber de la universidad y al saber teórico y que eso no está en la misma jerarquía que el saber experiencial. Y yo creo que es súper importante empezar a rescatar ese saber experiencial porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa? En el proyecto de Valparaíso el escalamiento está hecho por los mismos profesores que estuvieron en el piloto quienes forman a las nuevas escuelas. Entonces, en ese proceso es súper interesante cómo cuando los profesores que ya lo vivieron cuentan de qué se trata el sistema, que es súper distinto a la aproximación exclusivamente académica que es teórica y que tiene un valor pero que cuando viene acompañada de yo lo hice así y resolví esto así tiene mucho más fuerza. Entonces, esa es la conjunción de saberes que hay que hacer. Teresa Flores, un millón de gracias. Gran éxito tanto en el encuestro con los jóvenes estudiantes como en el encuestro nacional y ya conversaremos más adelante de otras cuestiones que estás trabajando. Ok, muchas gracias. a ti un millón de gracias y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!